En casi toda la península ibérica se puede observar por el día, moviéndose con el sol al gran lagarto celado, llamado así por las manchas azules, orladas de negro, que lleva a lo largo del cuerpo y que varían con la edad y el lugar. Es más oscuro el lagarto celado donde más llueve y tiene menos dientes en los ambientes más áridos. Se trata de una especie que lo mismo habita en una montaña que a la orilla del mar, incluso en las islas atlánticas como la isla de Ones, vive el lagarto celado. Para refugiarse puede utilizar las madrigueras de los conejos o las uras excavadas por el mismo, además de las grietas de los muros, en los cortinos de los campos.